Uy, qué calorazo tan berraco. Bueno, estamos aquí en la galería, voy a comprar unos lulos porque con este sol me apetece una buena lulada de bayuna. Vamos allá. Cuando va blandando se va poniendo así la cáscara. Sí, pero sí. Aunque esté verde. Uno se licúa uno con cáscara y todo. Ajá. Con cáscara y todo, ¿no? ¿Qué dice? Nosotros lo hacemos así. ¿En serio? Sí. Nosotros lo hacemos licuando un lulo. El lulo se licúa con la cáscara. Sí. ¿Y después? Y el otro se pela y se machaca. ¿Le echamos un poquito de panela o qué? Pues la verdad nosotros no usamos panela. ¿Cómo que no? Con azúcar. Me han dicho que le echa un poquito de panela también. Ah, pues si usted quiere echarle panela. ¿Un poquito de jugo de limón? Le echa limón. Una castanita de limón. Eso sí. En el Ecuador dicen que los indígenas llevaban el lulo o naranjilla como único alimento en las largas caminatas que hacían por las montañas y selvas. Esta fruta solo crece en condiciones que sean únicamente en el clima tropical de los Andes y podemos encontrarla entre los 800 y 2000 metros de altura. La palabra lulo procede del vocablo quechua ruru, que quiere decir huevo o fruto. Naranjilla la llamaban los españoles, pues solo la asociaban con la naranja por su color y acidez. Particularmente, el lulo es de fácil cultivo. Después de la primera floración, va a estar en constante producción durante 12 a 24 meses. Tal es su abundancia que 100 hectáreas sembradas producen alrededor de 2.000 toneladas de fruta. Es rico en proteínas, vitamina C, potasio y magnesio. Yo le voy a poner panela hasta lulada. Aunque parezca raro, es una variante común que suele encontrarse en algunos libros de cocina tradicional Bayuna. A mí no me extraña, porque esta es tierra panelera. Aquí un toque de jengibre y la piel de limón rallada son mi añadidura. Vertemos todo junto, mezclamos y maceramos unos minutos. El que sea Bayuna ha tomado esta bebida al menos una vez en la vida. Nos acompaña en fiestas, carnavales, tardes y días de sol. Es un isotónico completo que se toma bien frío y hace parte de nuestro recetario tradicional. Si te gustó este video y eres Bayuno, comenta qué te parece esta receta, suscríbete al canal y déjate un like.